Es un lugar que está considerado como zona Ramsar, eso que quiere decir, bueno, que es una zona que está protegida por el gobierno. Aquí normalmente, bueno, no vamos a ver casas, nada, que si acaso llegamos a observar un poco de actividad agrícola. Y bueno, pues vean, de todas maneras el lugar está precioso, vean ese contraste de la naturaleza, ¿no? Los colores. Entonces, bueno, pues estamos en busca de esa serpiente que ya llevamos bastante tiempo buscando, que es el Crotalopolistictus, y que bueno, no hemos podido encontrar. Pero de cualquier forma, la naturaleza aquí nos sorprende, entonces nos la seguimos pasando bastante bien, buscando. Bueno, creo que vieron algo, así es que vamos a acercarnos. ¡Ajá, no inventes! ¡Vaya! Sí, 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 es definitivamente, es un Crotalus polistictus, es una de las víboras venenosas que vamos a encontrar entre... De hecho, si alcanzan a analizar, están por ahí la zona de las montañas, los cerros, y aquí vemos muy cerca la planicie. Bueno, pues en este lugar es donde se encuentran el Crotalus polistictus. Bueno, este tipo de serpiente es una serpiente, como les mencionaba, venenosa. De hecho, ahorita van a ver que está sonando por ahí su cascabelito. ¿Alcanza a ver por ahí? Vean, va huyendo. Vean la velocidad que tiene. Bueno, pues este tipo de serpiente se llama Crotalus polistictus. Bueno, tiene varios nombres. Entonces, en este lugar le llegan a decir ocelocoat. ¿Qué quiere decir eso? Serpiente jaguar. Viene de un vocablo náhuatl. Ocelo se lo dan a los animales que son moteaditos. Es decir, que tienen manchitas. En este caso, pues, esta si ven, cumple con los requisitos. Y bueno, esas manchitas le ayudan a mimetizarse. Digamos que estando entre los pastos secos o las naturales en general, bueno, pues no se ve mucho, ¿no? Y bueno, pues es venenosa. Le dicen cascabel cabeza de lanza porque esta sí que rompe con las reglas. Digamos que la víbora de cascabel común, la que conocemos, el atrox o otro tipo de víboras de cascabel, se les ve su cabeza como más prominente y esta tiene una cabeza muy delgada. Entonces, de ahí también su nombre de cascabel cabeza de lanza. Y bueno, también le llegan a decir hocico de puerco. Ah, vean cómo se aplana. Está muy interesante esto. De hecho, es que las serpientes sí tienen huesos. Mucha gente dice que son animales invertebrados, pero no. ¿Qué sucede? Bueno, resulta de que la columna de las serpientes es articulada, igual que las costillas. De manera que si pueden apreciar, se ve hasta como si estuviera plana, ¿no? Es algo bastante curioso en las serpientes. ¿Eso qué? Bueno, pues resulta de que pueden abrir sus costillas o cerrarlas dependiendo de lo que ellas requieran. Porque incluso, si saben, las serpientes son animales que no pueden masticar. Tienen que tragar a sus presas totalmente enteras. De manera que, ¿cómo lo hacen? Si tienen costillas, bueno, pues es por eso, ¿no? Las costillas articuladas le van a ayudar a poder tragar un animal, aunque esté bastante grande. Y vean cómo se mueve. Está haciendo eso que se llama siseo. El siseo es una forma de intimidación. Al aire, con el pulmón, el estómago. Y al inflar ambos, bueno, se ve más impresionante. Cuenta la leyenda que llegan los aztecas al Valle de México, que encuentran el águila comiendo a la serpiente en un islote, un lugar con agua alrededor. Y es ahí donde se funda la ciudad de Tenochtitlán. Para los aztecas, el águila, el jaguar, las serpientes, son animales muy importantes en la mitología. Bueno, pues vamos a dejar a nuestra amiga en este lugar, que siga disfrutando de todo lo que es los maravillosos terrenos de Xochimilco. Estos lugares llenos de agua, llenos de tanta belleza y esplendor. Y bueno, pues hasta la próxima. Nos estamos viendo.